¡Paz, gato! Yo creo que es un personaje demasiado sólido, bastante fuerte, así que vamos a prepararnos, tenemos que ver cuál va a ser el desenlace de esta pelea. Vamos a ver que aquí tenemos una entrada bastante interesante por parte de Kay, logrando al menos construir un pequeño castigo contra estas temibles patadas de gato. Sin embargo, ya vamos volviendo a la situación y tremendo punish que se iba a llevar aquí, Kay Dash. Todavía, todavía nos mantenemos con bastante buena vida. Tenemos un overhead, pero no podemos confirmar algún tipo de combo. Evitamos que brinque el gato, ¿no? Nos cambiamos de lado, tenemos las mix-up listas por parte de Kay. Sin embargo, ahora sí, consiguiendo los recursos, viene un excelente combo por parte de Lock Off, dejando en crítico a Kay. ¡Sí, aquí viene! ¡Tiene que terminar el trabajo! ¡Layek aprovechando! ¡Pero mira nada más! ¡Qué bonito castigo, Che! ¡Impresionante! Las Saddam Kicks han sido ahí la perdición para el buen Ruletas, capitalizado de forma efectiva por parte de Layek. Ahora tendrá que hacerse cargo de Vanessa. Viene desde el aire y con una entrada va a ser todo. Si no lo dropea, para Fortuna de Ruletas no ha sido así. Bastó solamente una entrada para llevarse esta victoria y poner rápidamente las cosas 2 a 2. Vamos a ver si Vanessa puede hacer rápidamente lo mismo en contra de Meiten Kun. Tiene que saber, Ruletas, que no va a poder llegar tan fácil desde el aire, Haseo. Todavía no estamos aquí por hecho, ya que ambos tienen muy buena salud. Vanessa ha sido un excelente personaje, sin embargo, Layek sabe lo que tiene que hacer con Meiten Kun. Y eso es, Dios mío, mira nada más llevarse más de la mitad de la vida de Vanessa. Poquito a poquito tenemos el Confirm gastando parte de la barra. No quiere dejar de jugar agresivo y esto huele a que sí. Y efectivamente, de todas las opciones, yo creo que la peor era intentar brincar. Porque sabemos que este DP de Meiten Kun es sumamente peligroso. Así que nos vamos a quedar 2 en contra de 1. Pero no hay que subestimar la situación porque nos ha demostrado de lo que es capaz con Luong. Totalmente de acuerdo. Luong ahora tendrá un trabajo complicado porque hemos visto ahí el gran dominio que tuvo Meiten Kun en contra de Vanessa. Bueno, excelente ahí con la interrupción. Tiene la posición ventajosa de la esquina, más no la posición ventajosa en la barra de vida. Que de a poco se sigue decrementando la barrera nuevamente. La DP que no permite ninguna incursión aérea. El agarre, otra entrada. Vegas Layek, en verdad que está encendido. Se gasta el recurso tratando de anticipar ese Shutter Strike. Pero termina por ser huifeado. También ahí Layek tratando de hacer Ritz para castigar con esa DP. Pero afortunadamente para el Ruletas no ha caído en los Bates. Aquí tiene una muy buena entrada. Decide gastar el recurso. Todavía no es suficiente. Y cuidado Haseo porque tiene que pensar que todavía le falta Ryo Sakazaki con vida completa. Ay Dios mío. Y sabemos que aquí podría ser un solo trade lo que pueda llevarse a Luong. Pero quizá, quizá sí podemos cobrar todavía aquí al segundo personaje. Definitivamente Layek no nos deja ni siquiera ver a Ryo. Y en crítico se lanza con todo. Sabía que aquí tenía más que ganar. Sí lograba intentar hacer una jugada arriesgada. Y esta es la recompensa porque tiene el primer match. Nada mal Chef, nada mal. Nada mal porque lo acerca un poco más a esa siguiente ronda. Que sería ya la final de Lucers esperando rival. Mi querida Haseo y bueno ya asegurando un podio de top 3. Entonces vámonos a selección de personaje. Vamos a ver si hay una incorporación nueva para el equipo del Buen Ruletas. O solamente decide alterar un poco el orden de su equipo. También aprovechamos para mandar saludos a ella. Nina que nos manda saludos a ambos. Mi querida Haseo, saludos a ella. Y a todos los que nos acompañan en esta celebración llamada Los 15 de la Gema. Y por lo que vemos no hay cambio en la conformación Haseo. Lo que sí va a haber es cambio total en la configuración del equipo. Vamos a dejar a Gato como el salvador y último personaje. Ok, muy interesante. De todos modos Vanessa se mantiene aquí al frente. Sabe que con ella puede generar muy buena presión. Y quizá guardar un poco de recursos en caso de emergencia para el segundo personaje. Así que sí, vamos a tener un inicio fuerte, un inicio importante. Ya sabemos de lo que es capaz aquí un poquito Vanessa. Pero de todos modos no tiene por qué dejarse para nada K-Dash. Así que comenzamos con ambos retrocediendo. Sin embargo, Laik sabe que este es el turno para comenzar a jugar agresivo. Pero devuelve la estrategia. Lock Off está aquí contra Pared haciendo todos los mori mori que puede contra K-Dash. Excelente para contraatacar. No lo quitamos de encima con un buen ganchito. Tenemos el Overhead. Vamos haciendo otra muy buena entrada. Excelente con el agarre. Y déjame decirte que van demasiado parejos. Es la entrada de Vanessa. Vamos a aprovechar un poco de movimientos. Y ex buscando bait más. Creo que K-Dash aquí esto va a ser todo para él. Y efectivamente el brinco no le favorece para nada. Y vamos a tener listo a Meiten Kun en contra de Vanessa. Meiten Kun que ha sido una aduana complicada para prácticamente todos los jugadores que han tenido que enfrentarlo. Vamos a ver si esta nueva configuración, si este nuevo orden en el equipo por parte de Roletas. Roletas tiene lo necesario para mandarlo a dormir de forma temprana. Cuidado porque termina ahí por fallor esa tercera secuencia del combo por parte de Vanessa. Nuevamente aquí lo tenemos. Lo termina sencillo ahí con esa sweep. La presión continúa. Paciencia de ambos jugadores. Y se quedan ahí en el Mexican Stair Down. Ninguno quiere apretar el botón equivocado nuevamente. Aprovecha y a la primera entrada, mi querida Jaseo, el moro de energía. La confirmación de combo. Pero si hablamos de combos, se viene el de Vanessa que hemos visto y seguiremos viendo por un buen rato. No, no, no me digas. Demasiados rebotes. No deja caer al pobre Meiten Kun. Aprovechando todavía una barrita para poder seguir haciendo daño. Está intentando hacer los intercambios en el aire antes que el DP. Buena decisión por Layek intentando esperar. Excelente, tenemos un counter. No le permite acercarse. Unos buenos puñetazos. Nos despedimos del segundo personaje. Y eso significa que todavía nos queda Ryo en contra de dos. Sin embargo, tiene que ser bastante rápido y ágil para poder llevarse a Vanessa. Porque, bueno, no. Todavía tendríamos que ver a Luong en caso de emergencia Gato. Esto no pinta para algo nada fácil. Pero tenemos cuatro barras, Chef. Cuatro barras que tendrían que ser más que suficientes. De hecho, sin barras. Solamente está buscando una entrada por la otra parte. Desde la otra esquina. Ruletas tratando de aprovechar la lectura con ese Shutter Strike. Que ya está poniendo las cosas golpe a golpe cada vez más complejas. El tradeo en el aire con la patada fuerte. Le da todavía un poco de aire a Vegas Layek. Pero tiene dos personajes por delante. Aunque eso sí, como bien anotabas, todavía con tres barras que podrían ser la oportunidad. ¡Muy peligroso! Recordemos aquí el rango de estas hermosas piernas por parte de Luong. Muy hermosas y muy letales. Porque aquí ya vemos un excelente intercambio para dejar listo a río contra pared. Podemos rodar, alejarnos, activar el Quick Mode. Y eso significa un buen Super Cancel. Aprovechar ahora sí todos los recursos posibles. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito daño! Casi aquí logramos incluso el Reset. ¡Wow! ¡Excelente por parte del loco para asegurarse y por si acaso de una vez llevarse a río! Esto nos deja uno a uno casi para poder ver el desenlace. Y claro, dejarnos con una pantalla de victoria muy interesante, Jeff. Más que interesante, mi querida Haseo. Y esta semifinal de Losers se pone más que interesante. Nos vamos hasta las últimas consecuencias. ¡No habrá cambios! Ha sido efectiva la modificación en la estrategia por parte de Ruletas. De mandar de inicio a Vanessa en contra de Ka. Luong a la mitad para tratar de cerrar todo. Y por si va a estar algo, Gato esperando de forma paciente su oportunidad. Arrancan las acciones del tercer y definitivo enfrentamiento entre estos dos grandes jugadores. Ruletas en contra de Lajek. Vanessa en contra de Ka. Vanini poniendo un poco de distancia. Si entramos jugadores, la primera entrada la tendrá el jugador de Vegas. Cuidado, porque ahora sí está teniendo un ligero, un ligero inicio. Pero se compromete demasiado con esa DP, mi querida Haseo. Y le cederá un combo que será más que suficiente para revertir toda la ventaja que había obtenido. Completamente para hacernos arrepentirnos de nuestros errores. Porque definitivamente este gancho no le favorece en nada a Lajek. Tremendo castigo que ha tenido Loco. Pero aún así está dejando muy pareja la situación. Volvemos a tener un solo, un solo pequeño error. Y déjame decirte que exactamente este fue el último. El que dicta que es momento de perder al primer personaje. Sin embargo, aquí viene la entrada de Meiten Kun. Y rayos, aún así Vanessa tiene muy buena vida. Vamos a ver si aquí no sufre tanto daño el segundo personaje. O eso sería una clara desventaja en el juego de Lajek Chef. Totalmente. Tener un déficit de dos personajes ya sería algo muy complicado. Tiene que tener mucha paciencia y mucha precisión. Para poder concretar cada una de las entradas que tenga. De forma anticipada, paciencia por parte de Lajek. No se quiera apresurar. El obligado es nada más y nada menos que ruletas. Que tiene que aprovechar la ventaja de vida. Es totalmente para el oponente. 50% de esa valiosa barra le queda a Vanessa. Viene con la barrida castigada. De forma adecuada por parte de Lajek. El tradeo que en esta ocasión será suficiente. Con una barrita, mi querida Haseo. Para que Meiten Kun vuelva a ser de las suyas. El prodigio de las artes marciales. Manda a la lona a Vanessa. Es hora de que venga Luang. Luang. Tenemos una buena recompensa. Porque nos curamos la vida completa. Para Meiten Kun. Listo para el segundo personaje. Y ver aquí enfrentarnos a Luang. Que ya ha comenzado con muy buenos confirmos. Cuantos lobos en un movimiento. Y ex buen combo para comenzar con la presión. Y poner nervioso a Meiten Kun. Vamos haciendo brincos seguros. No es suficiente. Tenemos el gancho. Vamos a comenzar a gastar recursos. Tenemos un buen almohadazo. Unas patadas en el aire. A ver si se decide lanzar Luang. Cazamos quizá algún golpe. Mucho cuidado. Estamos intentando aprovechar el rango. Ahora sí. Ahí viene un excelente punish. Confirmamos. Lo dejamos contra orilla. Tenemos la barra. Y ouch. Bastante daño. Nada más una pequeña entrada. Algo de chip damage. Un trade. Necesitamos solo golpe. Para ver si exactamente dejamos listo. Y servido a Meiten Kun. Porque nos quedamos con Ryo. En contra de dos personajes. Ryo tendrá que ocuparse primero de Luang. Y después ponerse a pensar en Gato. Vamos a ver. Si esta es la última oportunidad. Para el jugador de Vegas. Que nos ha demostrado un Ryo Sakazaki. Impresionante. Con reflejos. Y con lecturas. De otro nivel. Con esos parries. De momento. Ninguno se anima. Locov. Ahí el buen ruletas. Tratando de mantener la distancia. Aprovechando. Ahí las largas piernas de Luang. El parry. Por parte de Layek. Que no le dio tiempo. En esta ocasión. De castigar. Excelente el anti-air. Ahí con la postura. La patada. Se viene a la presión. Obligando a gastar el recurso. Viene con ese rol. Nuevamente la posición ventajosa de la esquina. Le es favorable a Layek. Viene desde el aire. Cuidado. Se gasta otra barra. Otro recurso. Tal vez no los está aprovechando. Como él quisiera. Porque tiene que pensar. Que hay un personaje con vida completa. En el que se tendrá que ocupar. Además de Luang. Hoy la lectura en contra. De ese Shutter Strike. Mi querida Haseo. Con el. El Shorrio. Que termina por darle la victoria a Layek. Ahora sí. Último enfrentamiento de aquí. Alguien se va de la fiesta. Será ruleta. Será Layek. Vamos a conocerlo. Tenemos un poquitito de daño aquí. Con el pobre Río. Pero no se preocupen. Aún así. Ya logramos igualar casi la situación. Excelente. La garra hacia el rol. No le está permitiendo moverse como quiera. Estamos esquivando un poquito. Esperando. Mucho cuidado. Y otra vez. Logramos el counter. Y ahora sí. A favor de Layek. Usando todos los recursos que nos queda. Aquí tenemos dos barras por parte de Gato. No podemos conseguir mayor combo. Mayor daño. Estamos buscando los intercambios en el aire. Tenemos unas buenas pataditas. Excelente gancho para cazar. Que Río no brinque demasiado. Estamos del Quick Mouth. ¿Y qué crees que tenemos aquí en este momento? El KO. La victoria se la lleva Layek. ¿Qué tal, Chess? Un Ryo Sakazaki. Un Meitenkun. Y un K en top 3 de estos 15 años de la Gema. Mi querida Haseo. Impresionante el trabajo que ha desarrollado Layek a lo largo de este torneo. Se queda con la cuarta posición. El buen ruleta. Sacredor también a premio. Por supuesto que sí. Tenemos podio de top 3. Mi querida Haseo. Tenemos ahí a Layek. Acabamos de ver que se acaba de imponer. Pero desde el bracket superior. Desde el bracket de winners. Tenemos a Arcade Rumble. Robert enfrentando a Violent.